QTP Arts Bienvenido joven artista a QTP Arts. Hoy vamos a dibujar la casa. Dibujemos y pintemos juntos. Comencemos dibujando la casa primero. ¡Suscríbete al canal! Ahora dibujemos una flor cerca de la casa. Y ahora dibujemos un sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Violeta Marrón Cielo azul Verde oscuro Amarillo Es hora de brillar Amarillo 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 ¡Gracias! ¡Oh, guau! Se ve muy hermoso. QTP Art